Las bebidas que se llaman energéticas son bebidas que contienen cafeína, que contienen taurina o guaraná, que son sustancias proactivas, energizantes y que nos pueden provocar en los niños alteraciones tanto neurológicas como cardiovasculares, por lo tanto realmente están absolutamente contraindicadas en los niños. En cambio las bebidas isotónicas no es que estén contraindicadas pero son bebidas con un alto contenido en azúcar. Los papás cuando ven al niño con diarrea lo único que tienen que pensar es que si es un bebé pequeño, de hecho tienen que consultar con nosotros evidentemente, pero el problema de la diarrea es la deshidratación y lo que hemos de hacer es rehidratar al niño. Si ese niño tolera bien por vía oral y no vomita, el agua o los sueros salinos hipotónicos que compran en la farmacia y que se preparan según las indicaciones que ya vienen en el producto, son el fármaco o la sustancia que ayudará a que ese niño se rehidrate y mantenga un buen estado general, pero nunca una bebida isotónica que puede comprar en el supermercado. Eso perjudicará al niño y elevará excesivamente el grado de azúcar en sangre y en el intestino de este niño. Las bebidas isotónicas no sirven para rehidratar a los niños con gastroenteritis, que los niños que hacen ejercicio se tienen que rehidratar con agua y ninguna otra bebida y que las bebidas energizantes están totalmente contraindicadas tanto en niños como en adolescentes. Gracias. 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 Gracias.